Bueno, bueno, entonces sean todos bienvenidos, bienvenidas, acá y por allá a un nuevo video del Salvador Purillo. Esto que solo tres creo yo que gritan va, va que solo tres y ahora si gritaran dos, y ahora si gritaran todas, pero la Yesenia se queda. Ay Dios, que poca Yesenia, que poca la demás va, pobreza, hasta con la voz. Bueno, pues sí, entonces vamos a un nuevo video. Vamos a ver las noticias ahorita. Sí, vale volumen. Vale volumen. No oyen, dijo. Están gordos. Va, entonces, estamos acá, ¿verdad? Un día más, con todas, con todas. Sofía, voltee a ver por acá. Qué rara, mire a la Sofía. ¿Verdad que sí? Sí, miren, anda bien. Ya, después le he puesto antes. Es que mire, 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 es que la Sofía por ratos y hace así, y por ratos y hace así. De verdad que sí le está fallando. Es que no, no, no se adapta a los lentes, y todavía le hace así, como para ver por aquí. ¿Cuánto cree que le van a durar esos lentes a la Sofía puesta? Ay Dios, quién sabe. No me atrevo a descifrarlo, porque esto es todo a la muchacha. ¿Quién sabe? Por eso, 15 días y ya los tiene quebrados. Y a largo. Y a Dios, mis flores. Después andará con unos negros. Por eso, solo los pega y ya puestos, pues. Obvio. Ve mejor. Bueno, y las demás, ¿han venido sin lengua o qué? No, 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 la lengua que la tengo, pero la tengo que pegar. Ah, algo así, sí, porque como que están aquí, pero en el más allá, ¿verdad? Yo creo que están en el otro planeta, ya. Ajá. No, ustedes, no van a estar, igual hay una cierta persona que van a esperar que dejen de hablar, para ellas empezar a hablar, y nunca hablan, pero... Corte comercial. Aquí habla una, habla la otra, y... Entonces no va a retinar, que es lo que dice. Ah, no, pero... No va a ser peor del mercado caracero. Pues es que hay que imitar, las imitaciones son las buenas. ¿Verdad, Maguta? Sí. Pues sí, o hablan o las hago hablar. Como digo yo en el carro, cuando voy en el carro, va. O pasan o paso. Y si no pasan, yo me paso, o sea, como hacer. Sí, por eso, yo así les hago, o se quitan, o se apartan. Pero yo creo que lo querían que ustedes ya se apoyen por todos, o sea, no van a ser a hablar de quién le voy a las afuertas. A cierta persona. Yo creo que es afuerta. Sí, entonces Yacenia saque un banquito ahí y lo pone al centro. Vamos a, a este... Vaya y póngame esa cuestión ahí. Porfa. No, ahí no podría estar yo, puede ser la más callada, pero obvio yo no. Sí, la más callada está ahí. Y la más callada va a estar ahí. Va, entonces, no, pues ahí está ese regalo. Vamos a darle un aplauso para empezar, este, a un lindo suscriptor, ¿verdad? Que tiene una muy buena iniciativa y, pues, un buen corazón también para el grupo, ¿verdad? No, por eso, para el grupo. Así es de que yo creo que se merece un aplauso de todos. No, por eso, hay que comenzar por lo primero, no vamos a decir, no por eso, el aplauso bien ganado. Luego, después del aplauso bien ganado, este, vamos a decir el nombre, ¿verdad? Aunque hay suscriptores que, fíjense que me dijo un suscriptor, bueno, y por qué esos regalos, este, a qué se deben si no estamos en diciembre. Pero como nunca, no, o sea, la Navidad se puede adelantar, Santa Claus puede venir más luego. Por eso, y este, y me decían, ¿y por qué, y por qué les regalan cosas? Y yo les digo, pues, porque tienen un buen corazón, porque les renace, ¿verdad? Entonces, este. Sí, sí, todo el que renace, que mande, pues regale, le vamos a aplaudir. Por eso, nosotros, nosotros no los enojamos. Pues, claro, así es de que, bueno, ese regalo es para Mauda, así es de que, la recomendación es de que la quieren ver bien platicadora, dicen, entonces. Dios mío. Bien platicadora, así es de que yo no sé cómo le va a hacer la Mauda, ¿verdad? Para, para platicar tanto y, este, solo da un espacio, porque las demás esperan un espacio para ellas hablar, ¿verdad? Bueno, entonces, este, bueno, le van a decir que lo abra o que no lo abra. ¡No! ¡Y en ese patrocinador! ¡Ah! ¡Ya ven! ¡Ya ven que la decenia está en la jugada! La decenia está en la jugada. ¿Quieres saber ahorita quién es el nombre o de último? ¿Ah? ¿Ahorita? Sí. ¡Ah! No, no es don Octavio, ¿verdad? Para nada, para nada, para nada. No, este, bueno, ese regalo... Ay, queda bien claro, ¿verdad? No, pues claro. Está clarísimo como los estoy viendo yo ahorita. Como el cielo que está ahorita. ¡Ay, amiguita! Lleno de humo. Vaya, este, no, pues este regalo lo manda Javiercito, como siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! Es que la verdad que tiene un corazón, un solo. Ajá, un buen chulado. Ahora dejen hablar a Mauta. ¿Qué le va a decir a él? Eh, muchas gracias, muchas pensiones, que Dios te lo proteja siempre, gracias. Vaya, entonces, ahora sí. Sí. ¡No! ¡No! De último lo va a decir en cámara lenta. Ahorita lo dijo... ¡No, porque como nosotros siempre vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es que mire, ella está acostumbrada por no mantener saldo en su teléfono, que lo que tiene que decir, lo va a decir corriendo, porque si no se gasta la giga, ¿verdad? ¡Que sí va a dejar en la luna al cliente! ¡Que a mí me abre así, que un par de minutos y yo! ¡Ah! ¿Y qué quiere que le diga? Muchísimas gracias, pues, dijo aquel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que lo haga! 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 Que sí, métale los dientes, hachís las uñas, Eva. Vamos a ver qué es lo que él tuvo voluntad de regalarle a ella, ¿verdad? Porque, pues, esos nacen de ellos, pues. O sea, si ellos tienen ese buen corazón, ¿pueden hacerlo? ¿Por qué no? ¡Gracias, adiós! Ajá, yo, por mí, encantada. Y, este, que le realen a una u otra. Pongan el otro para que vaya poniendo ahí las cosas. Este, la asistente, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Bueno, entonces, espero que esa camisa le quede. Sí, es que estiran hasta decir. Ya no, yo creo que hasta a mí me queda. Yo ganas de agarrármela yo tenía. Y, si me queda. ¡Ay, Yesenia! ¡Ah! Vaya, ahí están, dos camisas. Vamos a ver qué más. ¡Chula la belleza! Sí, yo creo que así, ¿verdad? Vamos a estrenar ahora. Otra. Esa es otra que va pegadita. ¿No se la veis la otra? ¡Toma! Es con chalequito. Es tan bonita. Vale. ¡Qué bueno que le gusta! ¡No me encontré! Vamos a ver. O sea, él pone el dinero y, pues, obvio, va. Son mi gustos, porque, pues, para dónde. Él no los puede comprar. Muchas gracias. Vaya. Ahí está. Esperando a que le quede, porque... Se ve que es un poquito larga la chica. Pero bien. Sí, va. Para lo largo siempre. Vaya. Y por ahí sigue otra cosa. Por ahí sigue otra cosa. A ver. ¡No me está dando mano sin miedo al éxito! Por eso. Ay, si no le queda lo que viene ahí, pues, vamos a ver. Como le hacemos. Y le volamos un pedazo, ¿verdad? ¿De quién? ¿Ah? No. Sáquelos y muéstrelos, pues. Todas se han quedado. Así como idas. Idas, idas. Ay, sube a mí. Este, le presta un calzón para que se lo ponga. Por eso. Sí, los tengo. Miren, la jefa a la mano tenía el calzón. Y los tengo todos. No les enseño de dónde porque es una de las astras. Ay, te van a emocionar. Tengo de todos los colores, sabores y de todo. Por eso. Vale. Ella se los va a medir. A ver qué tal. Porque la verdad que... Se va a poner el calcetín izquierdo, se va a poner el zapato derecho. Ay, ganreve. Oiga, ganreve. Yo creo que le van a quedar grandes, bachul. Yo creo que no, chula. Será que... Le quedan cabales. Le quedan cabales. Oh, y yo los... Los compré así adivinando porque... No, pero es que yo lo había visto. Una vez le vi el pie y sí, yo dije un siete por ahí así. Yo no me había fijado detalladamente, pero cuando usted me pregunto, ya sabía. Sí. Es que mire, parece que las andalias son seis, pero el carcañal es que traza de... Ah, no, 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 no. Es cierto. Le quedan chiquitas. Ah, pues sí. Solo lo que no le compré fue calcetín, es chula. Si no tiene, aunque sea ya bolsas de tres libras. O este calcetín negro, o bolsas de negras. Por eso. Vale, entonces ahí está. Sí le quedaron, ¿verdad? Y a mí... Yo date que viejos zapatos, a mí me gustaron. Es que están chivos. Me gustaron, me gustaron. Estos zapatos sí se mandó. Ahí están. Miren. No, pues. Bien, 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 bien. Ese corazón es enorme. Sí, sí, sí. Ah, vale. Ay, gracias. Vale. Entonces, pues ahí está el regalo de Mauda, pues esperando de que les guste, ¿verdad? ¿Le gusta o no le gusta? Sí, está bien bonito. Vale, pues. Entonces, ahí está, a ponerle mente, a ponerle ganas, porque de eso se trata. A ellos eso es lo que les gusta, que todos estén puntuales, que hoy vengo, que mañana no vengo. Así no, sino que es hoy, mañana y siempre, dicen. Por los siglos de los siglos. Va, entonces, quedamos aquí. 24, 7. 24, 7. 30. 30, 29, 35. Y 365. 28. 365, 365, 365. Ajá, va a acabar, pero sí hay que darles también, ¿verdad? Ajá. Va, entonces, muchísimas gracias por el lindo regalo ahí recibido. Por el lindo regalo. Ya sea para ella, para alguna otra de las chicas, para quien sea, ¿verdad? Siempre es bienvenido y entregado con muchísimo gusto. Así de que nosotros seguimos. Vamos a otro nuevo video. Siempre siga con nosotros. Y bendiciones para todos los suscriptores. ¡Gracias! ¡Gracias a los mayores!